Música Vamos a probar el juego que hice en el taller de videojuegos, esto va a ser una experiencia bastante nueva. Tengo un mal presentimiento, ojalá espero de que vaya a romper la cuarta pared. No puede ser de que el proyecto haya producido un fallo, al menos no rompió la cuarta pared. Eh, oye, en la cuna parte de aquí hay hilo. Sí, siempre. Alex, tienes un examen que hacer, no sé de qué se trata, pero solo tú puedes hacerlo. Ahora voy a hacer el examen. Bueno, igual de todas maneras, tengo que hacer el examen. Bueno, Norm, ahora voy a hacer el examen. Luego te veo cuando termine. Bueno, Jessica, ¿en dónde está el examen? El examen está en el mueble, junto a Klaus. Hola Alex, hey Sira. Pronto van a aparecer más oportunidades para ti. Si buscas tu examen, están en el mueble donde está en la televisión. No puede ser. Este es el mejor examen de toda mi vida. Alex, ¿de qué se trata el examen? Pero te va a tocar otros exámenes que tendrás que escribir con lápiz. Y si no le gusta, avienten otro examen. ¡Suscríbete al canal!